Camino bajo la lluvia y voy sintiendo Como mis pasos se van, avanzando el barro al azar La luz del lonco siempre me protegerá En la sangre mía como el agua corre la araucanía La flora viva, Dios me la bendiga Camino bajo la lluvia y voy sintiendo Nehuen del Kul Trun, trompe el cantar Llenando el niyatu en el buen del mar Niyatu en el revue, respiro del canelo En mi cuerpo el charigüe mientras me habla el cielo Del campo a la ruca suena este Dungu Te muestro mi tierra y este Mapu Dungun Güelliche del mundo, mi Mapu me formó Kutral me abrigó cuando el frío me cubrió Mi suelo es el Karu, mi Aura Lifkan Sean todos bienvenidos, lo dice mamá Choy que en el foyer, huy y mantente en pie Por los siglos de los siglos, arriba pego en che Mari, Mari, Peñi, Mari, Mari, Wenny Muleiman, Elo, One, Yemi, Besa, Misa, One Se escucha Esa vibración que ofrece el sol Se escucha De la tierra el mar, el peto el soplar Se escucha Ese animal en su ambiente natural Camino bajo la lluvia y voy sintiendo Brilla como un rayo de sol El piñón en el árbol creció La tierra me lo cultivó Bendito el clima y su alrededor Por la razón o la fuerza La tierra nos junta, nos conecta La madre selva sabia y perfecta Estoy parado solo en la tormenta Mis lágrimas se camuflan, tú piensas Es que es tristeza, pero es por belleza Con lo que ven mis ojos cuando entra luna llena Y si vas pa' mi tierra Cuídala si vas pa' mi tierra Es mi ruca, pero entra el que quiera Bienvenido si tú vas pa' mi tierra Pa' mi tierra Y si vas pa' mi tierra Inca meinta inco me momen Mon el peta inco y fi igual mapu Kisule la inco y fascinar mapu meo Amule peta inco y fi momen El pe mar Camino bajo la lluvia y voy sintiendo Se escucha Esa vibración que ofrece el sol Se escucha De la tierra el mar, el viento el soplar Se escucha Ese animal en su ambiente natural Camino bajo la lluvia y voy sintiendo Como mis pasos se van Como mis pasos se van El pe mar El pe mar El pe mar El pe mar